Mujer, mujer Por ti puedo enloquecer Solo tú Eres el alma de mi vida Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar Mi piel dormida Y antes de ser mío Ya te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Antes de ser mío Ya te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Solo tú Y antes de ser mío Ya te quería Hoy te quería Hoy te quiero Te quiero Te quiero más todavía Y antes de ser mío Ya te quería Te quiero más todavía Y antes de ser mío Te quiero más todavía Te quiero más todavía Gracias por ver el video.